¿Qué onda Linuxeros? Loco, primeramente feliz año y segundo, ahora sí, vamos a hablar sobre este videíto. Este videíto, como ya vieron en el título, se trata de un actualizador fácil de locos. Este actualizador fácil le puse como nombre Easy Update, o sea actualizador fácil. Y bueno, esto surgió básicamente porque un usuario me contactó ahí por Telegram en mensaje privado y me dijo que quería que el padre de él, que no entiende nada de Linux y mucho menos de la terminal, o sea no sabe nada de comandos, no sabía cómo actualizar el sistema y quería algo que actualice automáticamente. Y yo le dije, bueno, eso no lo voy a hacer y creo que nunca lo voy a hacer, básicamente porque locos ya tiene una filosofía y una de esas filosofías que locos intenta agarrar es que el sistema no haga cosas que de repente el usuario no quiere hacer. O mejor dicho, en otras palabras, que el sistema no meta el dedo donde no es llamado. Básicamente eso. Entonces yo lo que hice fue este actualizador que solamente con un clic actualiza y eso lo vamos a ver ahora. Y todo esto ya está disponible para 32 y 64 bits y voy a explicar también cómo instalarlo. Van a ver que es facilísimo y es un programita muy pero muy simple. Ya que estás, dejame ahí en los comentarios a ver si esto te parece útil. No sé si alguien lo va a usar, pero bueno, acá está y me pareció interesante hacer videíto. Y muy bien locos, como pudieron observar anteriormente, porque ya se veía, estamos obviamente en locos. Acá estamos en la máquina real. Esto es una máquina muy modesta con 2 GB de RAM, Intel Atom. Ya salió esta máquina en el canal varias veces. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ir en preferencias. Abrimos el LPKG GUI. Esto ustedes ya lo saben hacer y es facilísimo. Ahí está. Bueno, ahora deberíamos actualizar la lista que yo ya lo hice y no lo voy a hacer de vuelta. Y acá buscamos el Easy Update. Y por las dudas les comento que esto también tiene buscador, ¿no? Si nosotros hacemos así, ahí aparece. Ok. Easy Update. Lo instalamos. Ahí está. Ya instaló. La verdad que esto es rapidísimo porque ocupa nada más que 20 kilobytes. Así, nada más. Mirá. Acá está, 20 kilobytes. Muy bien. Cerramos. Y ahora si vamos acá en preferencias, acá tenemos esto que dice actualizar el sistema. Abrimos ahí el Easy Update. Acá se nos abre la terminal, pero no hay que poner ningún comando. Ok. Ahí ya hice comprobando si existen actualizaciones y empieza a actualizar todo automáticamente. No tengo que hacer nada. Ahí está. Justo ahí decía que habían 8 paquetes para instalar. La verdad que esto se hace automáticamente. Eso sí, en este caso yo no precisé poner contraseña porque antes de empezar a grabar ya estaba haciendo otras cositas. Y bueno, yo ya había utilizado la contraseña de superusuario. Entonces en este caso no te la vuelve a pedir. Y muy bien muchachos, como pudieron ver, ahí aparece un mensaje que dice el sistema fue actualizado y se cierra automáticamente. Y ya está. Así es fácil. Además, otra cosa. Vamos a suponer que no tenemos internet. Así que voy a desconectarme de internet. Acá lo tenemos el conman. Ahí está. Me desconecté. Entonces, bueno, vamos acá en preferencia de vuelta. Actualizar el sistema. Y ahí dice que no hay conexión a internet. Ok. O sea, esto está bueno porque verifica. Y acá, bueno, podemos cerrar con la X o CTRL-C nada más. Y ya está. Así que esto lo que hace también es verificar si estás conectado a internet. Si estás conectado te aparece ese mensaje nada más. Y si estás conectado, ahí verifica si hay actualizaciones. Y si hay actualizaciones, las actualiza. Ok. Así que locos, videito cortito. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau.